Me ando a la fiesta, me veo besándote con otro Yo no lo creo, hoy te tengo que olvidar Decías que me creías, que me lo pasé No tengo que olvidar, no regresar, me dejando Se acabó, llegando a la fiesta, me veo besándote con otro Yo no lo creo, hoy te tengo que olvidar Decías que me creías, que me lo pasé No tengo que olvidar, no regresar, me dejando Se acabó, llegando a la fiesta, me veo besándote con otro Yo no lo creo, hoy te tengo que olvidar Esas son puras mentiras, esa noche yo no estaba ahí Pero esa está confundida Yo había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras, esa noche yo no estaba ahí Pero esa está confundida Yo había un tipo igualito a mí Recuerdo que me vieron pasar de la ciudad Con una ropa fina y con cara de jalar Y ahora todas las chicas pasan frente a mí Pero eso es imposible, yo nunca es que oye allí Cuando no estás conmigo yo me pongo bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo una vecina, me hablo con mi vecina Aunque no te lo llevo, sigue esta movida buena Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí Pero esa está confundida Yo había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras, esta noche yo no estaba ahí Pero esa está confundida Yo había un tipo igualito a mí Mi hielo balon con la anechuela Y el d kelp a la melentera Hoy enero Con la viento en Venezuela Yo te beso, señor Y quiero de todo mundo con las palmas, arriba ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Solo! ¡Hey! 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta mayoría te coló tu fantasía Tu espiranza a mí y mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Hoy estar contigo, vivir contigo, bailar 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 contigo Oh, 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 oh es mi asiano Vamos! ¡El hito de las chicas! Ese mundo te va a poder Con tu física y tu física Tame toda la comida La cerveza y la comida Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Como tu fila, la santa Estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vivir contigo Una noche loca Te doy esa tuya Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vivir contigo Una noche loca Con la mía loca ¡Vamos! Que todo el todoacity Con las palmas al día Hele MatARON Me puso y todo el mundo con las palmas al día Vea Cantando Vea This one, the hook girl says hook girl is great, my skin Sangin, body, in the middle of the city Back jokes on this day, all the kisses are so big Too hard, have to Got a ball, it's an environment Too hard, have to You can plan a job for retirement Too hard, have to Sabanek, go who I am Too hard, have to Don't play, 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 play You're a six and a one Girls is hallelujah Girls is hallelujah Is that what's up, don't give it to you Is that what's up, don't give it to you Don't believe it. Just workout Don't believe in this one 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 ¡Ahhh! ¿Ya viste los palos arriba? ¡El grito de las chicas! ¡El grito de las chicas!